Panadería, Pastelería y Cafetería Santiago Un lugar donde podrá adquirir pan recién hecho todos los días en sus múltiples variedades Picos artesanos, dulces barrios, productos de alimentación y bollería surtida Además, no deje de visitar sus cafeterías como la situada en Urbanización La Quinta Un establecimiento dotado de un amplio salón con capacidad para más de 60 personas En el que ofrecen los tradicionales desayunos como el mollete antegrano Además de deliciosos bocadillos a la plancha y sabrosos churros con chocolate Ya por la tarde, en la merienda, Cafetería Santiago ofrece sus pasteles, tartas y bollerías artesanos de elaboración propia También, la cafetería cuenta con una amplia terraza donde disfrutar de todas estas delicias Con la profesionalidad y garantía de una empresa referente en el sector Visítelos en... Calle Cazorla 7, teléfono 95284-2574 Calle Juan Casco 121, teléfono 95284-3111 Barriada Los Dólmenes Bloque 3 Bajo, teléfono 95284-4884 Calle Cruz Blanca 44, teléfono 95284-5566 Calle Carrera 8, teléfono 95284-5301 Calle Cristobalena Fernández 20, teléfono 95270-6435 Calle Hornos 20, teléfono 95284-6114 Barriada El Carmen 8 Bajo, teléfono 95284-6525 Peñuelas 1 Bajo, teléfono 95284-1152 Urbanización La Peseta 10, teléfono 95273-3932 Y Calle Ciudad de Salamanca 58, urbanización La Quinta Teléfono 95273-300-00, Antequera Panadería, pastelería y cafetería Santiago Muy cerca de ti ¡ wije de la la, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.